Formación Tierra Root ¿Viene ahí? Sí, perfecto Sanzarriza, Farrarito, está pasando un poco Formación Tierra Root, pista 1, no es 3, a pegar Pero si se va a pegar la formación patín de cola Formación patín de cola, pista 1, no es 3, a pegar Sí Formación Tierra Root ¡Sí, quiere decir que el motor que se va aphiné V观era Root Favos, Vox, Vox, Vox Favos, Vox, Vox Favos, Vox La vena es el tercero Favos, Favos, Vox Favos, Vox Favos, Vox Favos, Vox Cuatro, Vox Favos, Vox Favos, Vox Favos 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 ¡Suscríbete! Tacharrino Ember, número 2 siguiendo al Centurión que está viajando Laguna Emeralda. Procede vertical al aeródromo. 3, 2, 1, ahora Pancho. Puebla, 0, 3, 2, 1 se te espera. Vamo a poner. El time de Lima recibo mantenga en poignar. Hay una presentación anal en curso. Esos odios. Desajna, desajna, desajna. ¡Adiós!